El candidato José Narro propone a las y los jóvenes participar en su gobierno de forma activa realizando los diagnósticos participativos de los grandes temas de las juventudes y sus derechos culturales. Atender a la cultura, ese gran conjunto de las actividades humanas, rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Englobar las actividades creadoras y artísticas, artes y letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Dar a las personas la capacidad de reflexionar sobre sí mismas. La cultura hace de nosotros seres humanos racionales, críticos, creativos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. Mujeres y hombres nos expresamos, tomamos conciencia, nos reconocemos como un proyecto en evolución y construcción. Nos cuestionamos nuestras propias realizaciones, buscamos incansablemente nuevos significados. Creamos obras que nos trascienden. Diagnosticar cuál es la verdadera cultura regional zacatecana, para redescubrirla y resguardar su identidad. Hacer diagnósticos participativos de ciertos tipos de transculturación nociva, así como de las graves infiltraciones y filtraciones culturales de grupos del narcotráfico que trastocan los valores de las comunidades y sus usos y costumbres. Detectar las necesidades para el desarrollo de una educación tecnológica. Detectar la necesidad de creación de centros de capacitación en artes y oficios. Ahondar en la cultura de migrantes fuera y dentro del Estado. Y la cultura que los migrantes aportan al Estado cuando regresan. Fomentar el arte como un espacio para la negociación civil, donde los valores son el núcleo. José Narro se enfoca en los derechos culturales. Por eso está decidido a Aumentar y fomentar el derecho a la interconectividad a través de las redes sociales. A legislar para obtener el derecho al Internet libre. El derecho a la libertad de expresión y la confrontación política. Hacer propuestas sobre el acceso a la información. Detectar la manipulación y contribuir a alcanzar una cultura de comunicación ética. Generar el desarrollo de la cultura ecológica. Estimular una cultura de prevención de conflictos y con responsabilidades social e individuales. Derecho a la autonomía ideológica de culto y religión. Derecho a la libertad de creación artística y cultural. Derecho que tienen las nuevas generaciones de disfrutar de la cultura antecesora y proteger las diferentes costumbres. Derecho a articular propuestas e ideas con el sistema político. Derecho a un desarrollo integral, reconociendo las diferentes áreas. Académica, deportiva, artística, derechos sexuales y reproductivos. Derecho a la interactividad libre y laica. Derecho a un desarrollo cultural propio. Y la libertad de elegir y crear tu expresión personal sin padecer acoso ni discriminación. Derecho a prohibir la discriminación por prácticas culturales. Derecho a la objeción cultural. Inobjetable razón de los pueblos para determinar por sí mismos el uso y la forma de explotación de recursos naturales, humanos y culturales. Capacidad de concertar la participación. Derecho a la diversidad étnica y cultural. Y a la jurisdicción étnica propia. Derecho a la propiedad territorial colectiva. Derecho al reconocimiento de los variados grupos humanos con una cosmovisión y problemática propia. Pues Zacatecas es pluricultural, con poblaciones campesinas en zonas rurales, semiurbana y urbana. Derecho al uso de la lengua. Sistema de educación y comunicación social propios. Como en el caso de las etnias huichola y tepehuana en el estado. Derecho al patrimonio cultural. Derecho a la propiedad intelectual. Derecho a la propiedad literaria y artística. Y como dijera Eduardo Galeano, el derecho a la utopía. Porque, ¿qué tal si visualizamos diferente? Y ponemos los ojos más allá de la infamia para co-crear otro mundo posible. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.